¿Cómo es? Va a venir un Abel. Por favor, Abel. Esto es de canto. Bien. A ver, Abel, pasa. ¿Ya? Pero es serio. Abel, vení, por favor. Abel, una pierna izquierda de este lado de la raya y la otra pierna del otro lado, Abel. Vas a esperar acá, Abel, entonces. Espera acá. Mirá, por favor, al frente, Abel. Ahí está. Quédate ahí, Abel. Porque, claro, cada uno va a ser su Abel Pinto. Y cuando termine, va a cambiar. Venga, por acá, por favor. Todos los Abel Pintos se van a poner. Ahí está, Abel Pintos. Ahí está, ahí está. Eso, perfecto. Ahí están los Abel Pintos, entonces. Preparado, listo. Va a arrancar el primer Abel Pintos. Ahí está. Preparado, listo, Abel Pintos. Preparado, el primero, Abel Pinto. ¿Qué canción vas a cantar en Abel Uno? Como te extraño. Abel Uno, preparado, listo. Abel Uno, Abel Uno, ya. Quiero abrazarte y sentir Volver a ser un niño Que me alejes del miedo, cariño Y no sentir los años Dormir desnudo y a salvo de todo Lo que hace daño ¡Ay, Abel! Muy bien. Quitar la vida y mentir Se hizo una costumbre Abel Uno Cuando la fe y el amor ya no alumbren No va a quedar más nada ¿Cuál es el mejor Abel? Será lo temido por todo Y la muerte amada Cómo te extraño Cómo te extraño Cómo te extraño Cómo te extraño Excelente, Abel Uno Llega Abel Dos Me lastima una vez más Abrazarme un rato Que no quiero enterarme Que esta noche va a pasar Quiero hacer un paso ¡Excelente! Seguro vos encuentres Quien te quiera de verdad Me encanta este tema, locutor No me olvides Yo voy a estar pensando En volver, en regresar Nena No me olvides ¡Gana el mejor Abel en la puerta de los Abeles! Si cada despedida es una roca sobre el mar En este corazón hay muchas piedras No voy a arrepentirme de decirte la verdad Cambiaste con tu amor Cambiaste con tu amor mi vida entera El tiempo de alejarme Señoras y señores Señoras y señores Llega Abel Tres Ahora Y en cien años más Las cosas Van a ser igual Abel Tres Ahora Preguntan por qué ¿Cuál es el mejor Abel? Le quiero Lo mismo Que ayer No van a entender No van a entender No habitan mi piel No saben que he portido y todo Que en tus brazos encuentro mi hogar Ahora Ahora Y en cien años más Ahora Excelente Abel Tres Llega Abel Cuatro Eh Abel Cuatro Carnaval es en pleno invierno Qué lindo Cancioncita divina Un montón de pelo Abel Cuatro Pañalos para el adiós Y que Dios no lo permita Quiero vivir a tu alrededor Uh Acaso no lo ves Cuando te vas quedando Al revés No tengo que volver Si nunca me fui Siempre dimos una vuelta Qué grande Abel Cómo se fue Excelente Más tengo que ganar Si nunca perdí Este canto Añil de pájaro Cantor Que canta hasta morir Canta hasta morir Bien fuerte El aplauso para todos Los Abeles Espectacular Excelente Qué bien Abrazo de Abeles Abrazo de Abeles viejo Muy bien Son los Abeles Claro Excelente los Abeles No va a ser difícil Elegir a los Abeles Mirá Cusa Se enterneció Es más Super Román está blandito Mirá Que es todo así como Durán Mirá está sensible Se ríe Super Román Que es verdad Que son todos Claro Pero claro Precioso Señoras Señores De gusto Espectacular Es todo Francesca El mejor Abel El tercero Que cantó El tema ahora Ok Perfecto Muy bien Perfecto Puñito Del Abel 3 Abel 3 ¿Cuál dice Valentina? Que Abel Que Abel ¿Cómo? El 4 Ah Está bien Perfecto El Abel 4 Hernán Darago Guarda porque es Sibarita De Abel Pinto Abel 3 ¿El Abel 3? Sí El Abel 3 Mirá El Abel 3 Producción El Abel 3 También dice Producción Señoras Señores Ganó El Abel 3 Muy bien Muy bien